...preliminares que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral. La diferencia para la Presidencia de la República es de más de 30 puntos. Y es importante dar a conocer que aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la Cuarta Transformación.